Blackpink Blackpink Estoy triste Blackpink, te quiero mucho, este video es para ti Es mejor que ahorita sea en su mejor momento Regresar una de la vida Volver a nacer al número uno en el mundo De verdad, amigas, estoy muy feliz Pero saben qué, a la vez estoy muy triste porque Lo que les vengo a contar acá es muy Penoso, obvio soy fan Y obviamente yo tenía que ir al tour O sea, si yo estoy aquí, obviamente tengo que ir ¿Y qué pasó? No voy a ir Me acabo de dar cuenta que No puedo contar porque no voy a ir Ay, Dios mío, soy estúpida Por problemas personales no voy a poder ir al concierto Y la entrada me costó 181 pounds, está carísima Amigos, yo fui a ver a Olivia Rodrigo por sesenta Y yo estaba muy feliz en ser la primera De la familia, que me va a ir a Blackpink Pero ya no, tengo que vender mi entrada Y yo necesito 181 pounds porque en serio Amigos, fue muy caro, o sea, yo solo lo compré porque era Blackpink Y era flor standing O sea, estaba parada, pero estaba como que al final A, B, C, D, F, G Y yo estaba en el E O sea, literal estaba al final Pero con tal de haber estado ahí, yo era muy feliz Ya no voy a ver a Jenny Ay, Jenny Qué hermosa mujer, Dios mío Estoy triste Mi canción favorita Heart to love Me encanta Rosé Su voz es perfecta Canta de puta madre La letra El beat Es todo perfecto Es una canción que hizo solo Rosie, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es mi canción favorita como grupo? Ay, todas No tengo canción favorita realmente Es muy difícil porque me encantan todas Pero... Pink Venom o Shutdown Me encanta porque tiene el estilo Blackpink Y yo sé que mi hermana una vez me dijo Blackpink, no sé qué pasó en este álbum Que Blackpink ha cambiado su estilo Ya no es Blackpink Que se equivocaron Que grabaron mal Que el beat, el beat, el beat O sea, fue lo que las representa Pero, amigas, no Para mí Blackpink sigue siendo Blackpink Ya que estoy hablando de Blackpink Eso nunca puedo hablarlo Cuando salió el álbum, amigos Yo vi muchos comentarios negativos En TikTok Y en Twitter Diciendo que ellas Fue una decepción Que su álbum fue una mierda Y esperamos como que dos años Para que ellas nos den ese resultado Ese álbum que... Entonces yo, amigos Defendí a Blackpink Hasta la muerte Yo me acuerdo que escribí En mi testamento Les dije Dios mío, amigos Cálmense todos Porque se quejan de que Han sacado un álbum Y cuando no sacan un álbum Se quejan porque No sacan nada Entonces, amigos Yo no sé La gente es una huevada O sea, internet Los comentarios Y respondan a veces Porque te juro que cae de risa A mí me da risa No, yo lo hago para pelear Yo lo hago para cagar Me da risa Pero bueno, nada Odio a todo el mundo Blackpink es el mejor grupo Si no se ha escuchado Que hay por favor Escucha a Blackpink